Amorcito Chiquitito Igual que el del otro día Amorcito Chiquitito De miradas tan extrañas Ya me anda porque juntemos Tus cejas y mis pestañas No me digas que no puedes Que para eso sobran mañas Que lindos ojos Que linda boca Que lindo pelo Que a mi me toca Allá te espero Cerca del río No tardes mucho Que tengo frío Amorcito Chiquitito Saborcito de comino Ya me anda porque juntemos Tu suerte con mi destino Para irnos conmigo Que sea abajo de un pino Amorcito Chiquitito De mirar tan desconfiado Amorcito Chiquitito Ya me anda porque juntemos Tu presente y mi pasado Y encarguemos para pronto A París A París A París Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Un ángel Que lindos ojos Que linda boca Que lindo pelo Que a mi me toca Allá te espero Cerca del río No tardes mucho No tardes mucho Que tengo frío No tardes mucho